buenos días gente hoy día en Corby, hoy vamos a hacer un Game of Scoot con Casper y Lugo a ver cómo va, ahora iremos a comprar y luego iremos a Corby, let's go vale gente estamos en un nuevo vlog, es el cuarto día en Corby, vamos a comprar en Lidl y ahora volvemos para casa 12 libras bro gente estamos con un taxista que ha empezado a dar vueltas en la rotonda para cobrarnos más hemos pagado nuevamente todos los días 8 libras y va a pagar 12.30 va por 12.30 ya, 45 o más, más, 15 pavos 15 pavos 15, mi cabrón no está contento porque se ha reído en plan, mira me voy a comprar este coche y voy a llevar a estos nos hemos llevado a Corby, gente que nos entre al de room y entra de eso y que nos comen los protes y que nos comen el zumo bro precio final está lucido chaval, eh esto no es el negociador maldito taxi vale chavales, nuevo día aquí en el Adrenalin Nil Ventura yo Jasper y yo que nada, veremos como va para otro chaval Eric Scudra acaba de tirar doble flort vamos a esperar a ver si lo cae vamos Erick vamos Erick va Erick bien Erick no 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 en Francia y que es que te va a hacer Agilidad en Montpellier y que es que te va a hacer Agilidad en Montpellier en Francia como es de Banclour es Bungas Agilidad y me llamo Ale estoy de Gibraltar y compro appers a 3 euros este vago no sabe que Gibraltar es catalán cojones oh, do you know Ale o yo a Tampegoni Tamagotchi Tamagonga a a a a a a a a con cojones eh a 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 ¡Uah! ¡Ya está! ¡Abrada! 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 ¡Bien! ¡Abrada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi coche corre más, eh, mi coche corre más, mi coche corre más. Vale gente, último día en Corby, ya estamos todos preparándonos para irnos a la última sesh que tendremos en Corby, estamos todos súper tristes, ahora todos se están preparando, el Walton y el Nico se están llevando hoy a las cosas, porque ellos directamente seguirán a la estación y nosotros dormiremos una noche más y por la mañana nos iremos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!